¡Vamos! 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 Un grupo de familias de la Villa Brasil y Condominio Lys de nuestra comuna realizaron una protesta pacífica a tres años del terremoto que sacudió nuestro país el pasado 27 de febrero de 2010 Ellos alegan retraso por parte del gobierno para entregarles una solución definitiva a sus problemas de vivienda situación que les obligará a pasar un nuevo invierno en mediaguas de emergencia o en condición de llegados Esta manifestación, a juicio de los dirigentes y los propios vecinos es un mensaje claro para el gobierno del presidente Piñera en un nuevo aniversario de esta tragedia El mensaje sería de que el señor Piñera ha prometido de que en su periodo él va a dejar solucionado el problema de los damnificados pero al parecer este proyecto se le está quedando afuera por la sencilla razón de que saque la cuenta ¿Cuánto se va a demorar en terminarlo o sacar la gente? ¿La demolición? ¿La construcción? ¿Se le quedó afuera? Entonces en este momento hicimos esta protesta porque justamente hoy día día el terremoto entonces la gente se quiso manifestar pero hasta este momento no tenemos ninguna solución Los puntos que aún están pendientes con estos vecinos son entre otros el pago de un bono de traslado para que ellos puedan acceder a algún arriendo mientras se realiza la reconstrucción de sus viviendas definitivas el inicio de las obras de reconstrucción planificadas para fines del año pasado y que aún no se concreta y finalmente la no entrega de los recursos por expropiación que les impide gestionar una solución habitacional definitiva Los vecinos de los cuatro comités que organizaron esta manifestación enviaron una carta al Ministerio de Vivienda fechada el día 4 de febrero y que aún no tiene respuesta por parte de las autoridades